Con todas las alcaldías fronterizas y la Gobernación de Norte de Santander, al lado de nuestra fuerza pública y demás autoridades nacionales que nos acompañaron, y con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Entidades que están acompañando todo este proceso. Revisamos todas las situaciones que se están presentando durante las últimas semanas y continuamos el monitoreo que llevamos desde hace varios meses en esta región para atender todas las situaciones específicas de la población venezolana. Tomamos algunas medidas para atender población muy vulnerable que se encuentra en alguna situación de riesgo en el área metropolitana, como niños y personas que están pernoctando en la calle y vamos a tomar una primera medida hoy de atención especial para esas personas que están en dicha situación, especialmente con los niños y sus madres menores en esta zona. Adicionalmente tuvimos un reporte y una reunión con los gobernadores de Arauca y de La Guajira y vemos que la situación está bajo control, que tenemos un plano operativo con las alcaldías y demás autoridades, vemos que la situación no está cambiando sustancialmente y tenemos con los sectores de salud, educación y ICBF unos operativos especiales que nos mantienen bajo tranquilidad la atención a esas poblaciones, implementando sobre todo la atención a los niños a partir del día de hoy que las unidades móviles del ICBF se encuentran operando en este mismo momento. ¿Cómo va a ser ese sistema de atención? ¿En qué consiste?